¡Hey! ¿Qué trabajáis morenos? Hoy traemos un nuevo vídeo y en este vídeo pues venimos a enseñaros un nuevo RTA, un RTA de creación española y que, bueno, pues que es un creador, pues como si no costase, pumba, pumba, pa' acá, pa' allá, esto, lo otro, que si RTA, que si RTA, que si liquiditos, que si tal, y cuál es, churrasquita. En la temporal RTA de TMF. Bueno, hay que decir no, de TMF no esta vez, es una colaboración entre Danbep y TMF. Lo primero, darle las gracias a TMF y a Vapeo Total por dejarnos probar este RTA y que os vais con Capi para el desde arriba. Sí, hay desde arriba. Hay desde arriba, os vais con él desde arriba para ver las tripas. ¡Adiós! Bueno, y esta es la temporal RTA de TMF y Danbep y en la parte frontal de la caja, pues nada, simplemente nos viene al descubierto ya directamente el atomizador. Y en la parte trasera de la caja, pues nos vienen algunas indicaciones del dispositivo y algunas advertencias. Ya podemos leer ahí, pues que es un single coil y que es de 24 milímetros de diámetro. Abrimos la caja y ya pues vemos este atemporal RTA y dos pirex de repuesto que nos vienen, uno largo y el otro pues más barrigón. Ahora os hablo de capacidades. Y en el doble fondo de la caja, pues ya podemos ver una bolsita que nos trae un montón de cosas, así que os la voy a enseñar así un poquito más de cerca, que se vean bien y no solo en la bolsa. Nos viene pues un pequeño destornillador para aflojar los tornillos, nos viene un conjunto de tóricas, nos viene también un recambio para el muelle, para las presillas, algunos tornillos también de recambio, nos viene también una resistencia y este extensor pues para poder poner todos los depósitos. Aparte de esto, pues también incluye un manual de instrucciones donde nos explica pues todas las características del dispositivo, más una pequeña pues guía de uso para poder montar y desmontar bien las resistencias. Como os comentaba antes, pues aquí tenemos los tres depósitos que trae y las capacidades de los mismos. Trae el repósito de dos mililitros, otro de seis mililitros y medio y otro de cinco mililitros más. El barrigón como siempre, pues el que más mililitros puede contener. Y ya nos centramos en el atomizador. Pues ya vemos aquí la calidad de las roscas, roscas que son bastante, bastante gordotas para hacer un fácil agarre del mismo. En la parte inferior, la entrada de aire que ya podemos ir viendo por ahí por la ventanita que es de panal. Y en la base de 24 milímetros, pues los grabados típicos con RA temporal, Mindflyer y Danbabe, que son pues los fabricantes y diseñadores de este dispositivo. El drip, curioso, ¿curioso por qué? Pues porque trae esta forma que tiene diferentes niveles y así a simple vista, sin haberlo probado aún, pues parece que se hace demasiado cómodo a los labios. La recarga del dispositivo se hace pues con esta rosca de aquí, que se le da un cuarto de vuelta y se separa de la parte de arriba. Y ahí ya vemos pues los orificios de rellenado del dispositivo. Recordad, siempre el de los lados, nunca el del medio. Y para volver a ponerla, pues simplemente con unas muescas que tiene aquí, se enfrenta a esas mismas muescas que tiene en la tapa. Y una vez que hayan encajado, pues el dispositivo, o sea, la tapa baja. Y cuando baja, se gira ese cuarto de vuelta otra vez, para que quede completamente cerrado. Para desmontar el atomizador y tener acceso a la base, se quita esta rosca de aquí abajo, se desenrosca esto entero. Una vez que hayamos quitado la rosca esta de aquí abajo, pues simplemente tiramos de la base para que nos quede a la vista y poder trabajar con ella. Aquí tenemos la base, ya vemos ahí los tornillos, tornillos de estrella y ya vemos las entradas de aire. Así en panal, enfrentadas la una con la otra. Vemos ahí también los depósitos de algodón, donde iría luego después ahí aposentado. Y por lo que vemos, pues el mecanizado del dispositivo parece muy, muy, muy limpio y muy, muy bien trabajado. Y ahora vemos el abuelado del dispositivo. Vemos que también tiene muy, muy buenos acabados y que es bastante, bastante grandecito. También vemos hay una pieza cerámica que lleva justo en el medio, que esa pieza cerámica, sinceramente, no tengo ni idea para qué sirve. Aunque, bueno, pues otros dispositivos que he visto con anterioridad, eso suele traer otras, que le vas poniendo tú ahí un diámetro y ese diámetro, pues le da la salida de aire más restringida o más abierta. Me estoy tirando un triple, no tengo ni idea para qué es, pero que fuese eso no sería nada descabellado. De momento, solo tengo esta puesta en el dispositivo y no sé si más adelante, pues a lo mejor saldrán otras piezas de diferentes tamaños o si me estoy tirando un triple que flipas y simplemente eso está ahí por alguna razón que desconozco, que probablemente sea lo más seguro. La tornillería, pues de estrella, como ya hemos comentado antes, y para aflojar la tornillería, pues simplemente con el destornillador que nos incluye, pues lo vamos aflojando. Fijaos que según aflojo o aprieto el tornillo, la presilla que lleva a su lado se contrae o se expande con el muelle que lleva adentro, que también es el repuesto que ya hemos visto en la cajita. Entonces, para aflojar la presilla, pues vamos soltando el tornillo. Os lo voy a enseñar desde otra perspectiva para que se vea bien cuando aflojo el tornillo, pues cómo se va levantando. ¿Veis? Ahí se ve perfectamente. Según aflojo el tornillo, la presilla, pues se va levantando. La otra, pues igual, y aflojamos hasta que queda completamente suelta, de tal manera que le podamos poner la resistencia. Vale, ya una vez que hayamos aflojado los tornillos, pues simplemente tenemos que poner la resistencia, haciéndola pasar, pues así, por detrás de las presillas. Colocamos primero una y luego, pues vamos poniendo la otra. Así que entren por detrás y ya queda, pues con las dos patillas, mirando hacia arriba, encajadas en las presillas. Una vez que tengamos la resistencia puesta atrás de las presillas, pues ya vemos que la guía queda en su posición porque trae unas marcas en el deck que no nos dejan salirnos de ahí, con lo cual la resistencia quedaría completamente cerrada en la base. Y ya pues nada más que cogemos el destornillador y le vamos apretando los tornillos. Vale, una vez que tenemos ya los tornillos perfectamente apretados, pues vemos un poquito así con perspectiva lo que os quería decir, ¿vale? Lleva ahí la guía, lleva su posición y sacando la guía, pues queda justo en la posición que debe de quedar y que nos marca el fabricante de una forma tan sencilla. Tiene que coincidir justo ahí. Esa es la altura perfecta de la resistencia, la que marca el propio deck. Una vez que ya tengamos los tornillos apretados y la resistencia pues bien centrada con las dos entradas de aire, pues nos quedaría simplemente pues cortar el sobrante de las patillas de aquí con un alicate de estos de corte. Y ya nos quedaría pues estabilizar la resistencia, ya sabéis, a pocos vatios, a pocos voltios, a pequeños toquecitos, para que la resistencia pues vaya cogiendo calor poquito a poco. Y nada, a muy poquitos toques, muy poquito a poco, mucha paciencia. Bueno, esto lo voy a poner hasta el final porque si no me puedo tirar aquí un buen ratete. Y la resistencia pues una vez estabilizada, pues ya sabéis que encienda de dentro hacia afuera y que no se nos vea ningún punto rojo. Y ya solo nos queda poner el algodón. Ya sabemos que en los RTAs donde más hay que cuidar el tema de la cantidad de algodón para que una vez que lo pongamos aquí en los depósitos estos que lleva, pues no se nos apelmace y pueda drenar estupendo en cada calada. Yo lo voy a cortar más o menos a esta distancia de aquí por ambos lados. Y ya pues una vez que tengamos así el algodón puesto, pues lo despeluchamos bien para que cuando entre en el depósito, pues no haga tapón. La parte de aquí, pues como me ha quedado con más algodón, aquí sí que le tengo que peinar así un poquillo para digamos que esté igual que la otra y ese exceso de algodón, pues no me forme tapón en el depósito. La despelucho así también para que quede bien oxigenadilla. Y una vez que tenga ya las dos, pues esto hay que ponerlo en los depósitos que lleva la base. Así que no se me haga mucho tapón. Bueno, mejor dicho que no se me haga ningún tapón. Una vez que lo meto en el depósito, así. Pues una vez que lo meto así ya estaría. Que no se me quede ahí mucho por fuera. Y por el otro lado, pues lo mismo. Aunque este lado, pues como que se le ve con bastante algodón, le voy a peinar un poquitín más. Vale, ya solo nos queda pues impregnar el algodón y la resistencia del líquido que vayamos a vapear. Le subimos un poquito los vatios y ahora que ha impregnado ya todo bien, pues le damos ciertas pulsaciones o unas cuantas pulsaciones para que se impregne todo, 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 todo. Así varias veces. Esta operación yo la suelo repetir unas 3-4 veces. Lo de mojar el algodón y la resistencia y darle ahí un poquito de chicha, pues para que se vaya secando y vaya todo impregnadito. Y ahora una vez que ya está el algodón y la resistencia perfectamente empapados, pues simplemente sería encajar de nuevo la cap, que simplemente pues hay que hacer coincidir las entradas de aire de la una y la otra hasta que llegue al fondo. Y una vez que llegue al fondo, pues ya se desenrosca el atomizador y le ponemos ahí la rosca que le hemos desmontado previamente, que la tengo por aquí, así. Y lo terminamos de montar. Así. Y una vez que ya está todo montado, pues simplemente nos quedaría rellenar el Pyrex. Simplemente pues hacer mención a la entrada de aire que se regula desde este anillo intermedio. Esta entrada de aire se regula bastante bien, va muy suave. Me gusta mucho la mecanización de este dispositivo, los acabados. Y se lo comenté nada más, nada más tenerlo en la mano la primera vez, que me encantaban como funcionaban las roscas. Y lo vuelvo a decir otra vez, me encanta como funcionaban las roscas. Y la entrada de aire, pues es intermedia de dureza, ¿vale? Ni es muy blanda, ni es muy dura. Para rellenar el Pyrex, yo en todos los RTA siempre, 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 siempre les cierro la entrada de aire. ¿Por qué? Pues porque como hace vacío cuando le quitamos la tapa, él entra y le sale aire, esa presión puede hacer que nos fugue por ahí el líquido, ¿vale? Que a quién no nos ha pasado. Aseguro que a todos, o a casi todos, si no te ha ocurrido nunca, seguramente seas el elegido. Pero es muy probable que te ocurra si no cierras las entradas de aire. Y ya pues simplemente cogemos el líquido con el que vayamos a vapear y rellenamos el Pyrex. Pyrex completamente transparente, con lo cual en todo momento vamos a saber cuánto de líquido le queda. Yo lo voy a rellenar pues a mitad como siempre para que la presión no sea enorme y el primer rellenado no me gusta jugármelo a full porque alguna vez me ha pasado de rellenar tanques enteros y quedarme sin todo ese líquido, ¿vale? Le he dejado el tanque de 2 mililitros, no le he puesto los otros, pero vamos, de ponérselos, pues simplemente si queréis poner el más grande habría que ponerle en la parte central pues el extensor, ¿vale? Y ya una vez que está relleno el tanque, pues ya podemos abrir las entradas de aire sin miedo a que nos fuge. Una vez que están ya abiertas las entradas de aire y está todo el líquido ya purgulando por ahí pues habrá que esperar unos minutillos hasta que veamos que surge la primera burbujita que debería de salir por ahí en cualquier momento cuando haya cogido pues todo el vacío y demás. Y nada más que deciros chicos, pues que ya he hecho el setup, que ya os he presentado este atemporal de RTA y que ya pues Churrasquita y yo lo contaremos después de probarlo cuáles han sido nuestras impresiones de este atemporal. Pero vamos, en cuanto a lo que es calidades y en cuanto a lo que es acabados tienen muy muy buena pinta así de primeras. Ahora habrá que ver qué tal de vapor, qué tal de sabor y qué tal de golpe. Alá, pues ya lo habéis visto, pero ahora lo seguís viendo. Ahora viene la parte de probarlo que como ya sabéis es la que más me gusta a mí, la de tirar. Y como tengo más morro que una cara monedas, es más cara, ¿no? Más cara que un saco monedas. No lo había escuchado en mi vida. Tienes más cara que un saco monedas, pues eso es lo que tengo yo, más cara que un saco monedas. Mi padre me decía que era la cara dura con la cara más blanda que conocía. A tope, ¿no? A tope. ¿Habéis visto que va por más denso? ¡Parta niebla! Va bien de vapor y va bien de sabor. Deciros que lo que he metido, las resis que he metido son unas resis de prueba, de tobal. Con un, a ver si me acuerdo, Combined Core, ¿vale? Que son dos hilos de diferente grosor combinados dentro. Lo he dicho bien, pero dos, creo que lo he dicho bien. Da 0,30. Y tiene una forma curiosa, porque las patillas no son ni así, ni así. Son así. Bueno, pues ya os ha contado ella qué le parece de vapor y qué le parece de sabor. Y ahora pues voy a hablar yo un ratito. Y bueno, pues así, aunque lo hayáis visto en el macro de cerca, yo lo enseño ya montado y demás. Pues para que veáis que tiene un diseño bastante currado y bastante bonito. Y que el drip ese se confirma, que lo comenté en el macro y lo comento ahora también, se confirma que me ha encantado. Que me tiene enamorado el drip. Me ha gustado mucho. Y ahora pues os cuento yo que aparte de que tiene un rellenado bastante, bastante cómodo. Cero fugas de momento. O sea, es un atomizador que no es meón. Pero sin embargo, si es tragón. Traga mucho, mea poco. Porque es un atomizador de mucha chicha. De mucha chicha, ya habéis visto las nubarradas que ha soltado aquí Churrasquita en un momento. Es decir, que lo estamos probando con el aire completamente abierto, con el aire un poquito más cerrado. Enseguida se nota, pues un extra más de golpe. Y también, pues un poquitín más de sabor. Aunque de sabor va sobrado. Así que no hay problema por eso. Mientras para que hagas las chuflas, habéis visto que conjunto más bonito he montado con el Odín. Queda precioso. Es un atomizador discreto. De los de no llamar mucho la atención por ahí. De los que, si vas a un sitio así público y demás y no llamas la atención. Dices, pues TMF RTA es el aliado. Sí. Nadie se va a dar cuenta de que estás ahí. Y entonces no te van a ver. Ni a ti, ni a nadie a dos kilómetros a la redonda. Efectivamente, si os persiguen, siempre puedes soltar la nubarra de esconderte oculto en ella. Correcto. Es un atom de discreción. De los de ninja. De los de soy ninja. Boom. Y vaporada. ¿Vale? Mucho, mucho vapor. Permite caladas muy, muy largas. Esto ya lo comenta también Tobal en su vídeo, que me lo vi yo. Y es un atomizador para papear, pues eso, con caladas muy largas. Yo, como soy fan de la calada larga, pues más contento que un arbusto, ¿no? Que se dice. Más a gusto que un arbusto, que tiene que rimar. Manía, ¿eh? La poeta esta. El caso es que, pues eso, que mucho vapor. Y mucho sabor. Y calada larga. Calada corta, bueno, pues se le podría intentar. Pero bueno, con la resistencia que yo le tengo puesta, que es una 0.30, pues calada corta, más complicado. Pero calada larga, ¿la qué tal? De drenaje muy bien, ¿eh? Si le pones bien los algodoncitos, bien peinaditos, bien tal, te permite dar caladas muy largas sin que el algodón te dé el toque de me estoy secando, dame agüita. Y de golpe, pues lo dicho, si le cierras un poquito la entrada de aire, se nota muchísimo más el golpe, aunque no está carente de golpe, ni siquiera con la ventana completamente abierta. Es un atomizador, pues que ya os digo que si colocáis bien el algodón y demás, veis la burbujita como se queda ahí arriba y sale por ahí otra burbujita que está asomando, ¿vale? Drena súper bien. Ahí acaba de salir ahora la burbujita en riguroso directo. Drena muy bien. Con lo cual, pues podéis, digamos, estar tranquilos en ese aspecto a lo que es la calada larga, porque si el setup se hace bien, el atomizador funciona perfectamente. Decir que el señor que lo diseñó pega unas caladas que le llegan hasta los pies y traspasan el subsuelo y llegan al metro. Así que si hubiera agregado un atomizador que él no puede usar, tendría narices. El atomizador no se calienta, por lo menos con las resistencias que yo le llevo puestas, pues unas dos y medio, el atomizador no alcanza una temperatura que llega a ser ni siquiera molesta a la mano cuando lo pones en el atomizador. Y bueno, pues hasta aquí este atemporal RTA, que reitero, qué bonito que me queda con este, moco, ya soy. Yo lo veo con este o con el telema solo, que os lo digo, ya os voy dando ideas. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por ver el vídeo, un besito muy gordo. Cuidaos. Cuidaos, chao, chao. Cuidaos.